La taberna del oro en el hombro Es una novela corta donde se mezclan diferentes historias, viajando en el tiempo. Los protagonistas de la historia se encontrarán con un personaje que cambiará su vida aburrida. En la novela podemos encontrar objetos que nos permitan viajar entre la realidad y la fantasía. Suceden cosas extrañas, raras, como si fuese magia. Las preguntas surgen en tu mente. Tiene un final inesperado, abierto, donde el lector quedará encantado de seguir imaginando. Y si me quieres creer, me crees. Y si no, me crees sin querer.